Hola peña de Youtube, aquí Manuel Esmalo en World of Last The Pre-Sequel Hoy vamos a ver uno de los escudos más buscados en World of Last 2 Y este es el de Sam Si, volverá, si, volverá aquí al juego de Pre-Sequel Volverá un poco tocadillo, pero vamos, dentro de lo que cabe La esencia no se pierde y no se pierde el mensaje tampoco Ya saben que algunos de ellos, si, el mensaje ha cambiado o ha cambiado ligeramente el nombre Esto pasa en los escudos y también en otras armas legendarias Pero aquí seguimos igual, de Sam, vale, de Sam Capacidad, podría ser mejor, pero bueno, está bien Velocidad de recarga, buenísima Tiempo de recarga, también buenísimo, vale Y atención que aquí está lo bueno Probabilidad de absorción del 86% Podría estar así todo el día Probabilidad de absorber va a la de los enemigos Y la munición absorbida de estos enemigos va directamente a nuestra mochila O directamente, si, a lo que viene siendo la munición para nosotros Así que, nada ¿En qué se diferencia este del de World of Last 2? El de World of Last 2, la habilidad de absorber La verdad es que era muchísimo más alta, además del 90% Y además tenía un poquillo más de capacidad Este, no Pero eso sí, por lo demás se sigue conservando Como vengo yo diciendo Igual, 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 ¿vale? Igual, igual, igual Quiero que se vayan fijando Mientras se está pasando todo el gameplay En lo que les estoy comentando ¿Vale? Los enemigos te disparan Y voy absorbiendo su munición ¿Qué característica buenísima también tiene este escudo? Que no lo dice Imagínense Me están atacando Me han conseguido acertar un disparo Pero, mientras el escudo se está regenerando Si se acierta otro disparo Y este es absorbido La regeneración del escudo no parará ¿Vale? No parará Es importante este detalle de no parará Ya que todos los escudos Normalmente cuando se están regenerando Y se les dispara La regeneración del escudo Para, ¿vale? Y empezará cuando Una de dos Nos quitemos de en medio O simplemente el enemigo no nos acierte Pero con este, no El escudo está dañado Se empieza a regenerar Y si el escudo absorbe las balas en cuestión Pues simplemente Nada La regeneración seguirá Si nos han dañado El escudo se está regenerando Y nos vuelven a acertar Pues simplemente Pues se acabó, ¿vale? Nos vuelven a colar Otro disparo Pero dentro de lo que cabe Eso pasará Muy, muy, muy Pocas veces Y si Usamos el escudo Bien Bien Quiero decir Con todos los personajes ¿Vale? No hay que usarlo Cuerpo a cuerpo Esta es la única pega Del escudo No hay que usarlo Cuerpo a cuerpo Mientras los usemos así Como vengo diciendo yo Bien Siempre en tiroteos Nada más que en tiroteos Pues ya está La verdad es que tendremos una ventaja Increíble Sobre los enemigos Pero vamos Increíble Increíble ¿Vale? Ideal para todos los personajes Menos para Atenea Y también para el Claptrap Si se usan con los árboles O se configuran para ataques Cuerpo a cuerpo Por lo demás Viene siendo perfecto Para todas las clases Como vengo diciendo Y si Además Damos prioridad al escudo Ya saben Bonificaciones De recarga rápida Demora de escudo Más escudo Más capacidades para el escudo Y demás Pues miren Mejor que mejor La cuestión es Apostar por este escudo Porque este escudo No nos va a desilusionar Y como vengo diciendo La verdad es que En World of the Arts 2 Todo el mundo iba a reventar A el búnker Buscando esta maravilla Y si no Pues buscándola De otra manera En un DLC O de otra manera En otro DLC La cuestión Es que este escudo Lo recomiendo Pero vamos 100% ¿Vale? El que más pueda competir Contra este escudo El Woolwark ¿Vale? Pero ese escudo Solo nos salvará De disparos láseres Pero además Bueno Lo bueno que tienen también Es que Añadirá daño También A nuestros Dispositivos láseres A nuestras armas láseres Así que Una cosa Por otra Pero entre el Woolwark Y Este Yo prefiero El de Shant Pero vamos Mil veces ¿Vale? Mil Mil Veces Mil veces ¿Por qué ¿Por qué Lo estoy Usando Con Jagger Guapo O el señor Timothy El doble ¿No? ¿Por qué Lo estoy Usando Con él? Porque Al usarlo Y también Verse Equipado Los clones ¿Vale? Los clones Tienen mucha Más Posibilidad De sobrevivir Con este escudo Que con otros Equipados ¿Vale? Así que Nada Recuerden Que Así Bien configurado Los clones Podrían tener Nuestro mismo Escudo Y con Esas mismas Características Así que Estupendo Estupendo Tanto por ellos Como por nosotros Así que Nada Como vengo diciendo Perfecto ¿Vale? Es un escudo Perfecto Lo han visto Todo el rato Me han estado Atacando Se ha estado Regenerando Mientras he estado Bajo fuego Enemigo O ha estado Al completo Y también Claro que Nos lo pueden Quitar Pero hay que ser Muy torpe Casi para que Te maten Con este escudo Bueno Nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias